Vaya suerte la del chofer de este auto, que a decir de las imágenes salió vivo de milagro, luego de protagonizar este accidente que dejara como saldo su auto completamente desbaratado. El percance sucedió sobre Periférico Norte e Ignacio Mejía, en la colonia Lomas del Paraíso. Cuando llegaron paramédicos, el afortunado conductor mencionó que se quedó dormido, en instantes después, perdiera el control del volante y terminara en el camillón central con su unidad desbaratada. Hasta la unidad médica Cruz Verde Planetario fue llevado al conductor del auto, mismo que recibió la atención médica y su estado de salud se consideró como regular. Elementos de protección civil fueron los encargados de realizar el saneamiento en la zona, mientras que agentes viales se encargaron de los trámites legales, reportó. Para Guardia Nocturna, Enrique Robles.